Después de haber interactuado con las personas y acercarme a donde ellos y solicitarles que en estos papeles me escribieran los nombres de algunas características que pudiera tener un salvadoreño, un verdadero salvadoreño, una buena persona, un buen hijo de Dios. Después de haber pasado con estos papeles y recogido nuevamente, hubo alguien que me escribió la palabra justo, hubo otro que me escribió la palabra defensor, pero hubo otro que fue un poco más allá y escribió la palabra profeta. Definitivamente estaba pensando en alguien especial, en una verdadera persona, un hijo de Dios podemos decir. Entonces yo con estos papeles, una vez los hemos mezclado, los voy a introducir en esta bolsa que me he traído, que está completamente vacía. Y los introduzco, que tiene escrito las características de una buena persona. Y precisamente yo les dije, piensen en un salvadoreño. Después de mezclarlos, vamos a ver realmente estas personas que escribieron estas palabras y en quien estaban pensando. Y en presencia de ustedes, vamos a hacer lo siguiente. Definitivamente, conocemos que estas personas que escribieron, al igual que todos, estábamos pensando en estas personas. Pero nosotros, agradecidos con Dios mismo, también le debemos a un hombre inspirado por Dios y guiado por el Espíritu Santo. Nos referimos a este hombre santo, a nuestro Papa Francisco, ya que gracias a él, nuestro querido pueblo de El Salvador cuenta desde ya con un santo. Gracias.